Vamos a tener un poquito cuidado para que esto sea una fiesta sin problemas. Ahí volvemos a un hoy con el desabrazo. ¿Qué decir del otro hombre que sigue enfrentando el desabrazo? Tito y la hora, con el pase plomo. Que se levantaba cualquier reservado con gran ventaja. Porque no lo fijaba con tradición, ni nada, con vecinos, ni se daban todas las especiales de la otra vez con el mismo caballo. No importaba quién es la señora. La bandera bonaerese, Pablo Medina, otro joven cinese de esta tierra también. El aplauso de todos, eh. La bandera argentina, lo tenemos. Bueno, el amigo no se había notado, pero bueno, seguimos. Seguimos con la gente de la LIS. Leticia Marinelli, Pedro Esteri, Francisco Albu, Octavio Figueroa, eh.